Toda la gloria, toda la honra es para nuestro Señor. Amén. No tenía este mensaje para hoy, mi hermano. Yo tenía otro mensaje más, pero el Señor me inquietó ayer al estar leyendo la palabra y me trajo un mensaje, mi hermano, que no es nada nuevo lo que vamos a hablar, pero es algo que deberíamos siempre tener presente en nuestro corazón. Pablo le decía a la iglesia que él no se cansaba de repetirle las cosas a ellos muchas veces, porque muchas veces nosotros, mi hermano, necesitamos que nos repitan las cosas, necesitamos, mi hermano, siempre recordar lo que Dios quiere, mi hermano, que hagamos en nuestras vidas. Yo quería hablar hoy, mi hermano, sobre las características de la oveja, por qué Dios nos toma a nosotros o toma el ejemplo de una oveja y nos toma a nosotros como ejemplo, por qué Dios no escogió otro animal sino la oveja, por qué Dios nos compara a una oveja. Pero quizás, si es la voluntad de Dios, hablaremos de esto la semana que viene. Y una de las cosas que estuve aprendiendo antes de comenzar en el tema, el Señor nos manda y nos exhorta que nos cuidemos de los lobos disfrazados de ovejas. Yo estaba analizando sobre esto, mi hermano, y hay una especie de lobos, y eso tiene su sentido. Muchas veces pensamos, cuando leemos la palabra, pensamos que todo lo que está en la palabra, todo ejemplo que el Señor asigue, mi hermano, era con un propósito y con un sentido. Hay una característica, una especie de lobo, mi hermano, que es semejante a la oveja, que cuando el lobo se mezcla en la manada, es difícil, mi hermano, saber cuál es el lobo y cuál es la oveja. Solamente el pastor, el buen pastor, cuando él siente a la manada como inquieta, él sabe muy bien que el lobo está dentro de ella. Y la única manera para él saber o descubrir el lobo es ir puyando con su vara a cada oveja. Él sabe muy bien, mi hermano, que una oveja verdadera nunca va a reaccionar, nunca va a querer atacar al pastor. Pero el lobo sí va a querer, el lobo es un animal, mi hermano, que se va a tratar de defender. Y esa es la única manera como el pastor sabe que hay un lobo metido dentro de la manada. Porque el lobo es parecido, su pelaje, mi hermano, es parecido a las ovejas. Esa es la razón por la cual el Señor toma ese ejemplo, que nos cuidemos de los lobos disfrazados de oveja. Pero hoy no vamos a hablar sobre esto, vamos a hablar sobre otra cosa que el Señor me hizo recordar y trajo a mi corazón ayer, por supuesto. Ayer fue que Dios trajo esto a mi corazón. Y vamos, mi hermano, al libro de Samuel, primera de Samuel, capítulo 4. Primera de Samuel, capítulo 4. Hoy vamos, mi hermano, a aprender sobre algunos errores que cometió Israel. Y los vamos a aplicar a nuestras vidas, porque los mismos errores que cometió Israel, muchas veces los estamos cometiendo nosotros. Dice la poderosa palabra del Señor, primera de Samuel, capítulo 4. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos. Y acampó junto a Ebenezer. Y los filisteos acamparon en Afet. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a cuatro mil hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo y trajeron el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofní y Fines estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan grande júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de Júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ¿Ha venido Dios al campamento? Y dijeron, ¡ay de nosotros! Pues antes de ahora no fue así. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no silbáis a los hebreos, como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Y pelearon, pues, los filisteos, e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas. Y fue hecha muy grande mortandad. Pues cayeron de Israel treinta mil hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los hijos de Elí, Obni y Fines. Vamos a dejarlo hasta allí. Amado Padre, gracias por tu palabra, Señor. Porque es alimento de nuestras vidas, Padre. Porque ella nos habla de ti, Señor. Ella nos sustenta, Dios adorado. Ella nos guía. Gracias porque es como espada de doble filo, Señor, que atraviesa lo más profundo de nuestros corazones. Te pido, Dios, que en esta hora, Señor, tú nos atravieses con tu palabra, Dios adorado, y rompa en nuestros corazones toda atadura, toda ligadura que haya en nosotros, Señor, para que podamos entender tu palabra y aplicarla y vivirla a nuestras vidas, Padre. Y vivirla en nuestras vidas, Señor. Señor, como siempre te pido, Dios, abre nuestro entendimiento, prepara nuestros corazones, Dios adorado, para recibir tu poderosa palabra, Señor amado. Que no cerramos de aquí como llegamos. Pues tú conoces nuestros corazones, tú conoces cómo hemos llegado aquí, tú conoces nuestras luchas diarias, tú conoces nuestras debilidades, tú conoces nuestras aflicciones, nuestras lágrimas, nuestras preocupaciones, Padre. Pues no te son ocultas delante de ti, oh Dios. Susténtanos, Dios mío, y aliéntanos hoy por medio de tu palabra, mi Padre adorado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Mi hermano, lamentablemente, cuando Josué muere, Israel no tuvo ningún otro líder. Israel, Josué antes de morir, Josué sabía muy bien que el pueblo iba a dejar a Dios después de su partida. Él mismo le dice a ellos, yo no sé ustedes, pero yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Y fue así, mi hermano, Josué muere, Israel, mi hermano, vuelve a dejar a Dios, se corrompe, Israel, mi hermano, empieza a vivir como si nunca hubiese conocido a Dios, y pasa un buen tiempo, mi hermano, en que Dios no trata con Israel. Pasó un tiempo, mi hermano, en que ya Dios no hablaba por profetas, no hablaba por visiones, Israel, mi hermano, hacía lo que bien le pareciera, porque estaba, no, ya el trato de Dios con ellos no era el mismo, ya Dios se había apartado de ellos. Y hubo una mujer, mi hermano, con un corazón humillado, que se presenta un día al templo de Dios, y esta mujer es Ana, mi hermano, y ella viene perturbada, viene con tristeza, porque no había tenido la bendición de tener un hijo. Y ella le pide a Dios que escuche su oración, que por favor le conceda un hijo, que si él le concediera un hijo, ella se lo iba a dedicar a él, todos los días de su vida. Y aquí vemos, mi hermano, que había, para aquel entonces, había un sacerdote. El liderazgo, mi hermano, de Israel en aquellos tiempos era el más peor, incluyendo el sumo sacerdote, incluyendo los hijos del sumo sacerdote, y Fines. Dice la palabra, mi hermano, que su padre nunca escuchaba del mal comportamiento de sus hijos, del mal testimonio de sus hijos, y nunca le habló con carácter. No estaba diciendo de que nunca le habló, le habló, pero nunca le habló con carácter a sus hijos. Y los hijos, mi hermano, hacían barbaridades en un medio del pueblo, tomaban la ofrenda que el pueblo le traía a Dios, la tomaban para ellos, violaban a las mujeres en las puertas del templo. Mi hermano, cosas terribles, mi hermano. Por eso que el pueblo, mi hermano, estaba tan apartado de Dios y el liderazgo, mi hermano, estaba en ese tiempo lejos de Dios. Imagínese usted cómo era el comportamiento del pueblo. Si las personas que Dios había puesto allí en medio del pueblo estaban actuando mal, vivían en pecado, en una depravación, mi hermano, terrible, como nunca se había visto en Israel, cómo iba a ser el comportamiento del pueblo. Y dice la palabra, mi hermano, que Dios le concede a esta mujer un hijo. Y me llama mucho la atención, mi hermano, que cuando Elí escucha a Ana orar, este hombre, mi hermano, confunde a Ana como si Ana estuviera ebria. Y que, mi hermano, y que un hombre de Dios, un hombre puesto allí al servicio de Dios, no supo, no sabe discernir sobre un corazón, de un corazón, mi hermano, como una oración sincera. Y este hombre no supo discernir, sino que la comparó, mi hermano, imagínese el estado de este hombre, compara a esta mujer como una mujer ebria, ella misma le tuvo que decir, yo no soy ninguna mujer ebria, soy una mujer acongojada, con tristeza en mi corazón, porque Dios no me ha concedido ser padre, ser madre. Él le dice a ella, Dios conceda la petición de tu corazón. Dice la palabra, mi hermano, que Dios le concede a Ana la bendición de tener un hijo, y nada más y nada menos que fue Samuel. El hombre, mi hermano, que juzgó a Dios 40 años. El hombre, mi hermano, se dice que fue el último juez que tuvo Israel. El hombre, mi hermano, que Dios tiene un trato directo con él. El hombre, mi hermano, que Dios, que desde pequeño fue dedicado al servicio de Dios. Y esto, mi hermano, es una enseñanza para nosotros, como padres que somos. la importancia y la prioridad que tenemos que tener nosotros como padres en dedicar nuestros hijos al Señor. Muchas veces, mi hermano, nosotros, por tantos quehaceres que tenemos, pareciera que como descuidamos esa parte tan importante con la vida de nuestros hijos. Cuando deberíamos, mi hermano, tenerla como prioridad absoluta en nuestras vidas. ¿Por qué, mi hermano? Porque nuestros hijos van a ser el reflejo de lo que tú y yo le estemos enseñando a ellos a diario, de lo que ellos vean en nuestra vida a diario. Eso van a ser nuestros hijos en el futuro. Hermano, y esto, mi hermano, fue muy especial esto, porque Josué, Samuel, cuando Dios llama a Samuel, me llama la atención que lo llama a la edad de 12 años. Y fue la misma edad en que también el Señor Jesús visita por primera vez el templo con sus padres. Y esto, me parece muy interesante que tenemos que aprender esto. Me llama mucho la atención fue que cuando Dios llama a Samuel, Samuel no reconocía la voz de Dios. Y Samuel vivía en el templo con el I. Samuel no estaba viviendo en una casa al lado, Samuel no estaba viviendo alrededor del templo. En el templo, Samuel vivía, y dice la misma palabra, en el primer capítulo, que Samuel no había escuchado aún de Dios. Estoy seguro, mi hermano, que Samuel había escuchado hablar de Dios. Pero esto es muy importante, mi hermano. Samuel estaba en el templo y no conocía a Dios. Esto nos enseña, mi hermano, que tú y yo podemos estar todos los días o dedicar toda nuestra vida, mi hermano, en la iglesia y aún así no conocer a Dios. Porque el verdadero conocimiento de Dios, mi hermano, no lo lleva, mi hermano, años en la iglesia o años, mi hermano, de servicio en el Señor, sino lo va a llevar una comunión y el trato de Dios en nuestra vida. Cuando de verdad Dios trata con la vida de Samuel es que Samuel conoce a Dios de verdad. Y eso, mi hermano, es algo que tenemos que nosotros entender. Nuestra relación con Dios, nuestro conocimiento que tú y yo vamos a alcanzar de Dios no lo va, mi hermano, a tener los años que tú llevamos en el Evangelio, sino el trato que Dios tenga personal en nuestras vidas. Siempre va a ser así, mi hermano. Por eso es que podemos ver muchas veces personas que tengan años en el Evangelio con mal testimonio, personas que están todos los días o todos los domingos en la iglesia todavía con mal testimonio, viviendo, mi hermano, doble vida, porque todavía en sus vidas no ha habido, mi hermano, una relación o un trato de Dios con las vidas de ellos, mi hermano. O no han querido, mi hermano, amordarse al trato de Dios. Y eso, mi hermano, lo vemos, mi hermano, a diario. Y muchas veces somos hasta protagonistas de eso mismo, hasta que Dios, mi hermano, en su misericordia, Dios trata con nuestras vidas. Entonces, mi hermano, Dios llama a Samuel y Dios, mi hermano, le muestra a Samuel el juicio tan grande que Dios tuvo para este sacerdote y para sus hijos. Y me llama la atención, mi hermano, que cuando el fin de este hombre, el fin de este sacerdote, mi hermano, y de sus hijos fue terrible. Y el estado, mi hermano, en que cayó este hombre, dice la Biblia, que al final este hombre era un hombre mayor de edad, viejo, ya su visión, mi hermano, no era la misma de antes, ya no podía ver muy bien, era un hombre de mucho peso, gordo, mi hermano, y esto nos lleva, mi hermano, a entender que cuando usted y yo no estamos, mi hermano, en la dirección que Dios quiere, mi hermano, lo primero que vamos a perder usted y yo es nuestra visión hacia Dios. Nos vamos a llenar de tantas cosas alrededor, mi hermano, y nos vamos a convertir en personas pesadas en la búsqueda de Dios o en la entrega que tú y yo tenemos que darle a Dios. Y esto, mi hermano, es muy importante el que tengamos en cuenta esto. Y esto, mi hermano, es muy importante. ¿Por qué? Porque son errores, mi hermano, que Israel cometió. Número uno, cuando ellos salen a la batalla. Dios en ningún momento le está mandando al pueblo salen a la batalla a pelear con los filisteos. Ese es el primer error que cometió Israel. Salir, mi hermano, hacer algo que Dios no lo había mandado hacer. Ese es el peor error o uno de los errores que tú y yo también podemos llegar a cometer, mi hermano. emprender algo, hacer algo sin la dirección de Dios y sin el consentimiento de Dios. Dice la palabra que Israel estaba un día tranquilo y ellos dijeron vamos a pelear con los filisteos y salieron a la guerra, mi hermano. Dice la palabra que murieron cuatro mil personas, soldados, mi hermano. Y no conforme con esto, mi hermano, ellos vuelven, los ancianos que estaban allí, imagínense, mi hermano, cómo estaba, mi hermano, el liderazgo, vuelvo y repito, de esos tiempos. Ellos pensaban, mi hermano, que ellos perdieron fue porque no llevaron el arca, el arca del pacto con ellos. Y yo les he dicho muchas veces, mi hermano, que el arca del pacto en esos tiempos significaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Y esto es muy interesante aprender sobre esto. ¿Por qué? Porque aún ellos llevando el arca, mi hermano, volvieron a perder. Y esto, mi hermano, tenemos que entender lo que Dios nos está tratando explicar aquí. Mi hermano, el arca del pacto era un símbolo, mi hermano, para el pueblo de Israel. No era que Dios estaba en medio de ellos porque ellos podían tener el arca, porque aún, estamos viendo que aún con el arca perdieron, mi hermano. Y fue la mortandad, fue peor que la primera. Y dice la Biblia, mi hermano, que ellos en vez de buscar la dirección de Dios, mi hermano, ellos no lo hicieron así. Más bien se quejaron contra Dios y lo primero, mi hermano, que hacen es echarle la culpa a Dios porque Dios nos ha permitido pelear con nuestros enemigos. Si antes, mi hermano, en dos capítulos anteriores pelean contra una nación más grande, más grande que ellos, derriban las murieras de Jericó, como ya todos sabemos la historia, derrotan a un ejército más grande que el que estaban ellos venciendo, mi hermano, pero con la diferencia, mi hermano, que la primera vez Dios los mandó, con la diferencia, mi hermano, que la primera vez Dios estaba con ellos, pero en esta vez, mi hermano, Dios no lo había mandado y Dios no estaba con ellos. Aún ellos pensaban, mi hermano, que aún trayendo el arca del pacto Dios iba a estar con ellos y esto, mi hermano, es importante saber que aún, mi hermano, si tú, si usted y yo emprendamos algo sin consultarle a Dios, nada, mi hermano, va a llegar a un fin feliz, mi hermano. Cuando usted y yo tomamos una decisión, mi hermano, sin ni siquiera, aún sea la más mínima en nuestra vida, aún sea la que usted piensa que es la más insignificante en su vida, mi hermano, nada va a tener un final feliz. Y esto me llevó, mi hermano, a comparar esto, mi hermano, con también otro hombre y otro caso en la historia que pasó en el libro de Josué. Cuando también, mi hermano, el pueblo sale a pelear, mi hermano, con una nación más pequeña y también salen derrotados, pero en este caso, mi hermano, había pecado en medio del pueblo. Recuerden que cuando Dios le dice a ellos que vayan a conquistar Jericó, Dios le da una orden muy precisa a ellos, no tomen nada de la ciudad. Y vino un hombre que desobedece a Dios. Fue Acán que tomó, mi hermano, un manto babilónico, lingotes de oro y lo oculta en su tienda. Y por causa de este hombre, por causa de la desobediencia de este hombre, mi hermano, Dios, mi hermano, castiga a todo el pueblo. Muchas veces, mi hermano, por causa de nuestra desobediencia podemos, mi hermano, traer, mi hermano, consecuencias a nuestros seres queridos. Quizás, mi hermano, por mi desobediencia como esposo, como padre, yo puedo traer consecuencias, mi hermano, a mi matrimonio con no obedecer a Dios. Y esto, mi hermano, comparando a Josué con Israel, los dos le hicieron a Dios la misma pregunta, ¿por qué nos ha traído aquí para que fuésemos derrotados? Con la diferencia de que Josué esperó la respuesta de Dios. Y la diferencia con Israel fue que Israel no esperó, mi hermano, la respuesta de Dios. Israel quiso ir otra vez por su propia fuerza a pelear la guerra y otra vez perdió. En cambio, cuando Josué le dice a Dios, Señor, ¿por qué Dios le responde a Josué? Porque hay pecado en medio del pueblo. Dice la palabra, mi hermano, que después Dios dice lo que pasó, trae a la luz quien fue el hombre que hizo pecado, ya saben lo que hicieron el pueblo con él. y después que el pueblo quita el pecado, mi hermano, denunido de ellos, es que Dios le concede al pueblo la victoria. Mi hermano, si en tu vida y en mi vida, escuche bien, si en su vida y en mi vida todavía, mi hermano, está reinando la desobediencia en nuestro corazón, la reverdía en nuestro corazón, estas cosas, mi hermano, que pasaron hace tantos años, podrán menos repetirse en nuestras vidas de muchas maneras, mi hermano. Y vamos a tener, mi hermano, que enfrentar las consecuencias, mi hermano, de estas malas decisiones. No podemos, mi hermano, el pueblo de Israel pensó que si ellos traían, porque muchas veces es así, mi hermano, pasa que muchas veces tenemos a Dios como un amuleto. El pueblo de Israel pensaba que si ellos traían el arca, ellos iban a vencer. mi hermano, mi hermano, la diferencia, mi hermano, no es que si ellos tenían el arca o no, Dios no se va, mi hermano, a mover, tú le puedes decir a Dios, Señor, yo tengo años, yo tengo años en la iglesia, pero si mi vida, mi hermano, no es recta, mi hermano, a Dios no le va a importar los años que tú tengas, si eres pastor, si eres músico, si eres lo que eres en medio de la iglesia, a Dios no le va a importar cómo tú estés viviendo delante de Él. El pueblo pensaba que si traía, mi hermano, el arca, Dios le iba a dar la victoria, mi hermano. Y muchas veces pensamos, mi hermano, que Dios es como un amuleto en nuestras vidas, que yo puedo escoger, mi hermano, mis propias decisiones y no consultársela a Dios, pero cuando me está yendo mal es que ahí es que yo voy a acordarme de Dios, mi hermano, y voy a después a ponerlo, mi hermano, en mis decisiones. Dios, mi hermano, demanda que siempre Él esté en todo momento en nuestras vidas, en todo momento, en cualquier circunstancia, en cualquier decisión, más aún en el matrimonio, más aún, mi hermano, aún en el trabajo, aún, mi hermano, con quien me voy a enamorar, en toda decisión, mi hermano, en toda pequeña decisión o grande decisión, Dios tiene, mi hermano, que sea, mi hermano, nuestro guía, porque si no, mi hermano, no vamos a echar cabeza, no vamos, mi hermano, a gozarnos, mi hermano, en nuestras vidas del Señor y este fue uno de los errores del pueblo de Israel, el no poner a Dios y el no consultar a Dios en lo que ellos estaban haciendo, el no ver, mi hermano, la desobediencia en que estaban ellos viviendo delante de Dios, el pensar, mi hermano, que Dios lo voy a bendecir a ellos aún estando en desobediencia, en pensar que Dios estaba con ellos aún actuando en desobediencia y eso jamás, mi hermano, va a actuar, Dios jamás actuará así en nuestras vidas. Mi hermano, uno de los atributos que Dios tiene, mi hermano, es su santidad y es el único atributo que la Biblia nombra de Dios, mi hermano, tres veces. Ya lo hemos dicho muchas veces, por eso que le dije al principio que no es nada nuevo lo que le estoy hablando. La Biblia no habla, mi hermano, de que Dios es misericordioso, misericordioso, misericordioso. No habla de que Dios es amor, 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 pero sí habla de que Dios es santo, santo, santo. David decía, mi hermano, uno de sus salmos, la santidad conviene a tu casa. Mi hermano, ¿qué es la santidad, mi hermano? Es vivir en obediencia para Dios. Es simplemente eso, mi hermano. Y yo muchas veces he dicho, mi hermano, que a veces pareciera que como ese concepto como que fuese muy grande, como muy pesado para nosotros. Aunque no es fácil, mi hermano. Aunque cuesta, mi hermano. Nos cuesta muchas veces vivir en obediencia, nos cuesta, mi hermano, el someternos a Dios. ¿A cuánto no nos ha costado a nosotros someternos a Dios, mi hermano? A mí me ha costado, mi hermano. Yo no puedo aparentar o decir lo contrario. Nos cuesta muchas veces someternos a la voluntad de Dios. Nos cuesta muchas veces en vivir como Dios nos manda. Nos cuesta muchas veces, mi hermano, aceptar la voluntad de Dios, comprender la voluntad de Dios. Y, mi hermano, y hay algo, mi hermano, que tenemos nosotros que entender. Que muchas veces nosotros ignoramos, mi hermano, una de las cosas, mi hermano, que el cristiano ignora muchas veces en nuestra vida, es nuestra vieja conscupiscencia, de donde Dios nos sacó. Muchas veces pensamos, mi hermano, que cuando ya vinimos a Cristo, cuando Dios trata con nuestra vida y Él entra en nuestro corazón, mi hermano, y Dios trabaja en nosotros, ya pensamos, mi hermano, que ya todo está solucionado. Ya pensamos que no hace falta, mi hermano, que nos cuidemos, ya pensamos que como que no hace falta, mi hermano, que como que ya todo está hecho. Mi hermano, mire, Jesús pagó en la cruz el precio que tú y yo teníamos que pagar. Justificó delante del Padre. Jesús pagó, mi hermano, nuestras deudas. Pero todavía, mi hermano, tú y yo tenemos en nosotros, mi hermano, esa vieja concupiscencia. Si fuese así, mi hermano, Pablo jamás hubiera dicho, mi hermano, que él, que lo que él quería hacer, él no lo estaba haciendo. Que él hacía lo que él no quería hacer, que miserable de él, ¿quién lo iba a librar de ese cuerpo de pecado? Mi hermano, la concupiscencia que tenemos tú y yo, mi hermano, solamente la vamos a saber, mi hermano, enfrentar y soportar es teniendo a Dios en nosotros, teniendo, mi hermano, a Dios en nuestras vidas. Cuando, cuando Pablo le dice, cuando Pablo habla sobre estas cosas y Pablo llama esto la lucha de la carne con el espíritu, mi hermano, y es que es verdad, mi hermano, mire, mi hermano, nuestra carne nunca va a querer aceptar la voluntad de Dios. Nuestro, menos nuestro ser, mi hermano, Pablo decía, mi hermano, y estas son declaraciones, mi hermano, fuertes lo que dice Pablo, que en él no mora el bien, que en él, mi hermano, habita el mar. Mi hermano, ¿cuántas veces no nos pasa a nosotros, mi hermano, que estamos, mi hermano, bien y vivan pensamientos, mi hermano, que usted se sorprende ¿por qué yo estoy pensando esto? ¿Por qué tengo estas ganas de hacer lo que a Dios no le agrada? Esto es lo que llama Pablo la lucha, mi hermano, entre la carne y el espíritu, pero Pablo dice, mi hermano, al final de esto, pero gracias ¿a quién? A Cristo. Mi hermano, la única manera de que tú puedas, mi hermano, dominar tu viejo hombre, dominar tus bajas pasiones que tenías antes, porque luchamos con ellas a diario. ¿No cree usted, mi hermano, que esto es una lucha de hoy y no de mañana? Esta es una lucha constante, constante, a diario. Tú y yo vamos a tener lucha, mi hermano, interna a diario con nuestro propio yo. ¿Por qué? Porque nuestra carne nunca se va a querer someter a Dios. Nuestro yo, nuestra personalidad se va a someter cuando nos rindamos al Señor. Porque Dios nos dio, mi hermano, todo para eso. Dios nos dio su santo espíritu, Dios nos dio, mi hermano, su palabra, Dios nos dio, mi hermano, las armas para que nosotros podamos, mi hermano, dominar nuestra carne, lo que se levante en nuestras vidas. Dios nos dio todo, mi hermano, lo peor que muchas veces pasa en nuestra vida es que nosotros no usamos esto. Y ese es uno de los errores que hace que nosotros fracasemos en nuestra vida diaria. Eso, mi hermano, es uno de los errores que pasa, mi hermano, cuando vemos muchas personas en la iglesia, mi hermano, y usted la ve que después se apartan otra vez, que después dejan la iglesia como si nada, que después usted la ve viviendo, mi hermano, vidas, mi hermano, como que nunca hubieran conocido a Dios porque es así, nunca lo conocieron. Nunca lo conocieron, estuvieron en la iglesia pero nunca estuvieron en Dios y eso es algo muy triste, mi hermano, y eso lo vemos a diario y eso no es que estamos juzgando a nadie ni que yo estoy señalando ni dando nombre, más bien, mi hermano, es para que nosotros no abramos nuestros ojos para que nosotros también tengamos cuidado de nosotros mismos. Pablo decía, cuidémonos de nosotros mismos, cuidémonos de nosotros mismos, mi hermano, porque somos nuestro principal enemigo y eso, mi hermano, nos va a llevar a cometer errores tras errores cuando tú y yo no estamos, mi hermano, sometiéndonos a la voluntad de Dios, cuando tú y yo, mi hermano, no estamos poniendo a Dios como número uno en nuestras vidas, cuando tú y yo no estamos, mi hermano, tomando a Dios, mi hermano, para toda decisión que tomemos en nuestras vidas. Así que la única manera para que yo pueda morir a mi yo es estando en Cristo. La única manera para que yo pueda, mi hermano, entender la voluntad de Dios en mi vida es estando en Cristo. La única manera, mi hermano, para yo crucificar mi yo es estando en Cristo, estando en Cristo. No hay otra manera, mi hermano. No hay otra alternativa, no hay un llamado plan B. Hay un solo camino, mi hermano, estando en Cristo. Pero cuando tú y yo, mi hermano, descuidamos esto, cuando tú y yo tenemos en poco esto, mi hermano, vamos a ir, como dice la canción, tropezar de nuevo con la misma piedra. ¿Cuántas veces, mi hermano, tenemos años luchando con nuestros mismos enemigos, con nuestros mismos gigantes en nuestras vidas? Años, mi hermano, y pareciera como que nunca yo saldré de esto, pareciera que esta debilidad como que nunca se va de mí, porque nunca hemos puesto, mi hermano, a Dios en nuestras vidas. Descuidamos nuestra comunión con Dios, descuidamos, mi hermano, lo que Dios nos advierte en su palabra, y ese es el principal error que puede haber en nuestras vidas, el descuidar, mi hermano, este libro. Yo le he dicho muchas veces que cuando Dios prepara a Josué y cuando Dios le dice a Josué, no sea parte de ti esta palabra, no medita de ella de día y de noche, ¿para qué? Para que todo te vaya bien, para que todo te salga bien. Dios no le está diciendo a Josué para que tú vayas a conquistar la tierra, porque ya Dios se la había entregado a ellos. Dios lo que le está recomendando a Josué, cuida de vivir esta palabra, cuida no solamente de escucharla, no solamente de enseñársela a tus hijos, sino de vivirla, de practicarla. El peor error que muchas veces usted y yo cometemos es que escuchamos la palabra, la leemos, pero no la estamos aplicando, no la aplicamos a nuestras vidas. Ese es uno de los principales errores que usted y yo cometemos. Por eso que a veces, mi hermano, muchas veces nos sorprendemos, mi hermano, de las cosas que vienen a nuestras vidas. Y esto es muy interesante, cuando el pueblo peca, mi hermano, y el pueblo sale derrotado, mi hermano, el pueblo lo primero que hace es echarle la culpa a Dios. Y eso, mi hermano, pasa muchas veces en nosotros. Cuando algo no pasa, no nos sale bien, ¿por qué Dios? ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué me pasa esto? El pueblo llegó a un descaro total que le reprocha a Dios sabiendo ellos, mi hermano, que no estaban, mi hermano, obedeciendo a Dios. Que Dios no lo llamó a ellos a pelear con los filisteos, que ellos quisieron hacerlo porque ellos quisieron hacerlo porque ellos querían hacerlo. cuando tú y yo, mi hermano, queremos hacer algo porque tú y yo pensamos que está bien en hacerlo y ponemos a Dios a un ladito, mi hermano, porque Dios en esta decisión, yo no voy a meter a Dios en esta decisión. Si yo me enamoro de alguien, mi hermano, yo no voy a meter a Dios en esta decisión, esta es mi decisión, yo voy a tomar mi propia decisión, mi hermano, y ponemos a Dios en una esquinita y yo voy a asumir esta decisión yo mismo. estamos cometiendo un grave error que tarde o temprano nos pasará factura en nuestras vidas. Tarde o temprano, mi hermano, no crea que vamos a acertar eso, mi hermano, o vamos a pasar, mi hermano, desapercibido de ese pequeño error. Vamos a tomar, mi hermano, o vamos, mi hermano, a tener, mi hermano, que enfrentar las consecuencias. Israel tuvo que enfrentar las consecuencias. y vuelvo y repito, la diferencia, mi hermano, que hubo entre estas dos decisiones, entre el pueblo de Israel en Samuel capítulo 4 y entre Josué en el capítulo 7, versículo 7, fue que Josué le consultó a Dios, Josué esperó en la respuesta de Dios y esperar a Dios, esperar en Dios, mi hermano, a veces no es fácil. Esperar que Dios, mi hermano, nos dirija a veces no es fácil y ese es otro de los principales problemas que tenemos, que no nos gusta esperar. Que yo quiero que Dios me responda ya porque yo quiero que me responda ya, yo no puedo esperar. Y ese es otro problema, mi hermano, que tenemos en nuestras vidas y que tenemos, mi hermano, que corregir. Tenemos, mi hermano, que corregir, mi hermano, los problemas que tenemos en nuestras vidas. Y el pueblo de Israel jamás le dijo a Dios, Señor, ¿por qué? ¿Qué hicimos nosotros para salir derrotados? ¿Por qué, Señor? ¿Qué estamos haciendo mal que fuimos vencidos delante de nuestros enemigos? No una, sino dos veces. Israel no se humilló ante Dios. Y esa es la diferencia, mi hermano, que puede marcar nuestras vidas. Que cuando algo me está saliendo mal, yo pueda decirle al Señor, Señor, ¿qué estoy haciendo mal en mi vida, Señor? ¿Estoy actuando bien? ¿Qué hay en mi vida que está impidiendo, Señor, que yo pueda ver tus bendiciones en mi vida? ¿Qué hay en mi vida, Señor, que mi matrimonio no está funcionando bien? ¿Que mis hijos son rebeldes? Y no estoy diciendo, mi hermano, que siempre es con nuestros hijos, aún no con lo que nos rodea, mi hermano. Siempre es bueno hacernos esta pregunta, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? Y si hay algo, Señor, que yo estoy haciendo mal inconscientemente, porque muchas veces hacemos las cosas inconscientes, pero muchas veces las hacemos conscientes y eso es lo peor. Cuando yo estoy haciendo algo que yo sé que está mal. Y lo hacemos muchas veces, mi hermano. Entonces, mi hermano, es bueno siempre, mi hermano, el buscar la dirección de Dios. Si yo estoy viendo que lo que estoy haciendo y no me está saliendo bien, tiene que haber, mi hermano, algo. Tiene que haber algo en mí o no es la voluntad de Dios para mi vida o estoy haciendo algo en mi vida que a Dios no le está agradando. Y yo estoy pensando que porque estoy viniendo a la iglesia, Dios está conmigo. Eso le pasó a Israel. Israel pensó que porque tenía, que porque esta vez iban a traer el arca del pacto, Dios le iba a dar la victoria y fue, mi hermano, igual perdieron. Porque, mi hermano, no es que Dios dejó al pueblo, el pueblo dejó a Dios. Y eso, mi hermano, es algo que tenemos que nosotros, entender, Dios nunca nos dejará a nosotros. Nosotros somos los que dejamos a Dios con nuestra actitud, con nuestro comportamiento, con nuestra rebeldía, con nuestra dureza de corazón. Es triste ver, mi hermano, como un sacerdote, mi hermano, un hombre llamado por Dios y puesto por Dios tenía como un desastre lo que Dios le había dado. Sus hijos no estaban viviendo conforme para Dios. Un hombre que jamás cuidara a sus hijos. Muchas veces nosotros como padres no nos gusta ser duros con nuestros hijos. Y le aceptamos, por primera vez le aceptamos una otra cosa y venimos con tanto amor, mi hermano, no hagas eso, eso está mal. Y nuestro hijo no ve en nosotros el carácter o la seriedad en nosotros y la vuelven a hacer de nuevo. ¿Por qué? Porque no están viendo en nosotros, mi hermano, ese carácter en nosotros de quererlo corregir a ellos, mi hermano. Y eso, mi hermano, es algo que tenemos que aprender. Yo no estoy diciendo que vamos a golpear a nuestros hijos, sino que mostrarle a nuestros hijos carácter. Aquí, el padre soy yo. La madre, aquí lo que mandamos es tu padre y tu madre. Tú tienes que sujetarte a nosotros. Lo hacemos es porque te amamos, porque te queremos, porque queremos que tú seas un hombre y una mujer de bien en el futuro. No porque queremos lo peor para ellos, los disciplinamos porque lo amamos. Igualmente, Dios con nosotros, Dios los disciplina a nosotros, es porque Él nos ama a nosotros. No porque quiere lo peor para nosotros. ¿Qué padre va a querer lo peor para sus hijos? Nadie, mi hermano. Nadie. yo no deseo lo peor para mi hijo, sino lo mejor. Por eso que a veces cuando hay que corregirlo con amor, se escogía con amor. Pero cuando hay que hacer un poquito duro, hay que hacer un poquito duro, mi hermano. Para que después no nos den dolores de cabeza. Y esas son equivocaciones que cometemos nosotros. Muchas equivocaciones, mi hermano, que cometemos en nuestras vidas, ya sea imprudentemente o ya sea, mi hermano, sabiéndolas que es lo peor o no cometemos. cometemos los errores sabiendo los errores. Y esto le pasó, mi hermano, al pueblo. Mi hermano, no ignoremos, mi hermano, nuestra vieja concupiscia de donde Dios nos sacó. No lo ignoremos nunca porque vamos a batallar con ello hasta que partamos de esta tierra. Esto no se va a acabar, esta lucha no se va a acabar hoy ni mañana. Esto, nuestra lucha con nosotros mismos, mi hermano, va a ser diaria. Y solamente vuelvo y repito, estando en el Señor es que usted y yo vamos a saber dominar nuestra vida y llevarla, mi hermano, a la obediencia a Dios. Que si tropezamos, mi hermano, levantarnos de nuevo. Que si cometemos un error, mi hermano, corregir ese error que cometamos. De saber, mi hermano, que Dios escucha mi oración. De saber, mi hermano, que Dios escucha, cuando yo vengo con un corazón arrepentido y a pedirle al Señor, Señor, perdón porque fallé. Perdón, Señor, porque hice esto mal. No, no, no es que yo esté conociendo las cosas malas y vengo solamente a reprocharle a Dios, Señor, ¿por qué? Porque Dios no va a actuar en nada, mi hermano. Dios va a actuar cuando estamos reconociendo nuestras fallas. Dios va a actuar cuando somos sinceros delante de Él. Ahí veremos, mi hermano, la restauración de Dios. Ahí veremos cuando Dios nos quebranta. Ahí veremos cuando Dios nos lleva, mi hermano, a un genuino quebrantamiento y a un genuino arrepentimiento. Yo le he dicho muchas veces, arrepentimiento, mi hermano, no es el yo llorar porque hice algo malo. Eso es remordimiento y son cosas, mi hermano, son dos emociones que confundimos nosotros. Porque muchas veces, ¿cuántas veces no hacemos algo malo y lloramos por lo que hicimos algo malo, pero al otro día volvemos a hacer lo mismo? El arrepentimiento, mi hermano, es yo aceptar que hice mal y alejarme y tratar de alejarme de lo que hice y reconocer que lo que hice está mal y no solamente reconocerlo, sino alejarme de lo que hice, mi hermano. Ese es lo que la Biblia llama un genuino y verdadero arrepentimiento. No un simple remordimiento que me vaya a llevar a mí a llorar solamente y al otro día volver a lo mismo. Así que, mi hermano, que de estas enseñanzas que les he hablado y de estos dos ejemplos en 1 Samuel capítulo 4 y Josué 7, 7, mi hermano, hay mucho que aprender de allí. Hay mucho que tenemos que aplicar en nuestras vidas de allí. Y lo que nos habla Pablo, mi hermano, en Efesios y en Romanos, mi hermano, de que lo que él quería hacer tenemos que tomar esto muy en cuenta, mi hermano, que nuestra lucha es diaria, que nuestro viejo hombre siempre se va a querer levantar y va a estar siempre en contra de todo lo que es la voluntad de Dios. Y que si no estamos en Cristo, mi hermano, si no estamos, mi hermano, sujetándonos a Cristo, hablo de decir en Efesios, someteos al Señor y en el poder de su fuerza. Solamente, mi hermano, cuando estamos, mi hermano, nosotros, mi hermano, en el Señor y fortaleciéndonos en el poder de sus fuerzas. ¿De acuerdo que dice en el poder de sus fuerzas? No en el poder de mis fuerzas, sino en sus fuerzas. Es que vamos a aprender, mi hermano, a entender la voluntad de Dios. Es que Dios va a transformar nuestros corazones y vamos a anhelar siempre el querer hacer la voluntad de Dios. Dios que nos ayude, Dios que trabaje en nuestras vidas, como dice su palabra, que aquel que ha comenzado la buena obra en nosotros la va a seguir perfeccionando cada día. Cada día, mi hermano. No es que Dios va a trabajar un día así en mi vida y un día no. El trabajo de Dios en nuestra vida es constante. Constante, mi hermano. Así que ese es nuestro descanso en el Señor de saber que Dios está trabajando en mi vida, de saber que cuando y constante y progresante, mi hermano, es el trabajo de Dios en mi vida. Si yo veo, mi hermano, que mi vida en vez de estar avanzando va retrocediendo, mi hermano, tenemos que examinar eso. Porque Dios no va a trabajar en mi vida de forma inversa, mi hermano. El trabajo de Dios en nuestras vidas siempre será de adentro hacia afuera. En nuestro corazón primero hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Así que tengamos siempre presente esto, mi hermano, y sometámonos a Dios, fortalezcámonos en Dios, pongamos nuestra vida todos los días, todos los días, mi hermano, en las manos de Dios. Nuestras debilidades, nuestras angustias, nuestras preocupaciones, nuestras tristezas, pongámoslas siempre en la mano de Dios. No dejemos que estas cosas, mi hermano, nos apañen, mi hermano, o nos nublen nuestra visión de Dios. Más bien, sometámonos a Dios cada día, mi hermano, y a su palabra y no seamos, mi hermano, como dice la palabra, oidores, olvidadizos, sino hacedores de su palabra. Ese es otro terrible error que muchas veces cometemos, que escuchamos la palabra, pero no la vivimos. Y ese es un tremendo error, mi hermano. Dios nos ayude a tener corazones sinceros, Dios nos ayude, mi hermano, a que traiga a él a nuestras vidas un verdadero quebrantamiento para poder así entender la voluntad perfecta de Dios en nuestras vidas. y que Dios corrija lo que tenga que corregir, que Dios saque lo que tenga que sacar de nuestro corazón, que Dios ordene lo que tenga que ordenar y que Dios nos ayude a seguir adelante en el nombre de Jesús. Amado Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Dios adorado, porque eres grande, porque eres poderoso, gracias, porque cuando nos hablas, Señor amado, es porque nos ama, porque tienes misericordia de nosotros, Señor, y porque quieres, Dios adorado, que corrijamos nuestras vidas, Señor. Señor, ayúdenos a entender, Dios mío, cómo estoy viviendo delante de ti, Señor. Cómo es mi andar diario delante de ti, cómo están mis pensamientos delante de ti, qué deseos Dios adorado ocupas tú en mi corazón, Señor. ¿Qué lugar ocupas tú en mi corazón, mi Padre? Señor, ayúdanos a vivir tu palabra, a ser obediente a ella, Señor, a, como dice su palabra, Señor amado, amarte a ti sobre todas las cosas, mi Padre. Porque al entender, entender, Dios mío, y al saber, Dios adorado, amarte a ti, amaremos todo, Señor amado. Amaremos más a nuestros hijos, seremos buenos padres, seremos buenos hijos, seremos buenos hermanos y hermanas, seremos buenos en todo cuando aprendamos, Dios adorado, a amarte a ti sobre todas las cosas. Señor, tú que conoces nuestras vidas, tú sabes que nada te podemos ocultar a ti, Señor. Podemos ocultar nuestras vidas a los demás, Señor amado, a nuestros hermanos, pero corrige lo que tengas que corregir, Señor. Ayúdanos, Dios adorado, en las áreas que más, Dios mío, necesitan ser cambiadas en nuestras vidas. Ayúdanos, Dios adorado, a Dios adorado. Limpia lo que tengas que limpiar, Señor. Saca lo que tengas que sacar que a ti no te agrada, Dios adorado. Ordena lo que tengas que ordenar, Dios adorado. Haznos crecer, Dios mío, donde tengamos que crecer en ti, Dios querido, para ser bendición para otras personas, Señor. Sé bendición para nuestros hijos, para nuestra familia, para nuestras esposas, esposos. Dios querido, queremos ser bendición en todo, Dios adorado. Trabaja en nuestras vidas, no dejes de trabajar ningún segundo en nuestras vidas, Señor, y ayúdanos a entender tu voluntad, Dios adorado, que es la mejor para nosotros, Señor amado. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.